¿Cómo están todas y todos presentes? ¿Sí se escuchan? La verdad les agradecemos mucho a su servidora, desde luego también me permito hablar a nombre del jefe del servicio de administración tributaria, el que el día de hoy, en un lunes en la mañana, nos acompañan en este foro que para nosotros y esperamos que también para ustedes es muy importante y esperamos que sea muy productivo. Efectivamente, el día de hoy estemos aquí reunidos ante ustedes y con la destacada presencia del magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el doctor Manuel Aguirre Pelayo, con una parte el jefe del servicio de administración tributaria, mi buen amigo Aristóteles Núñez Sánchez y su servidora Diana Bernal, titular de la Procuraduría de la Defensa y el contribuyente, para dar inicio a este foro, acuerdos conclusivos, seis meses de experiencia y resultado, es a mi juicio un acontecimiento excepcional, porque hoy es una realidad que en México ya contamos con un medio realmente moderno y avanzada para dar en un marco de derecho y seguridad jurídica una solución anticipada, oportuna, a los ordinarios y naturales conflictos que surgen en una auditoría fiscal entre autoridades revisoras y contribuyentes sujetos a facultades de comprobación para verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones que sea. Como todos sabemos, la norma jurídica como obra humana es desde luego objeto de interpretación. Las leyes fiscales no pueden pormenorizar o especificar el sentido exacto, unívoco de su significado e implicaciones. Así corresponde, en primer lugar, a los destinatarios de la norma, en este caso, los contribuyentes o sujetos de los impuestos previstos en la ley, desentrañar, precisar su sentido, aplicación y alcance para poder cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero las autoridades fiscales, y en concreto las del servicio de administración tributaria, están a su vez facultadas y asimismo obligadas a revisar la situación de los pagadores de impuestos a efecto de verificar si los contribuyentes están, según el criterio interpretativo de la autoridad, cumpliendo adecuadamente con esas obligaciones. Muy buenos días, tengan todos ustedes un gusto saludarlos, nos encontramos buenos amigos aquí en el electrónico. Diana, muchas gracias por este apoyo, por los contribuyentes en compañía de nuestro presidente del Tribunal de la Antiposición Fiscal y Legislativa, poder cumplir con algunos propósitos siempre en beneficio de los contribuyentes. Primero, debo reconocer y celebrar que los señores legisladores, cuando se hizo y se presentó una iniciativa de la reforma al Código Fiscal de la Federación, con el capítulo 69 de ese hecho secuestro, hubo una dignidad en recibir, dentro de todo lo que era la reforma nacional, una propuesta donde había una claridad por parte del Instituto Federal, de abrirse, de tener una relación franca y directa con el contribuyente, y de proponer un medio alternativo de solución durante el proceso de auditoría que eliminara contingencias fiscales y gastos y costos a los contribuyentes. Teníamos que romper entonces, para abrirnos, y este era uno de los casos donde la autoridad se abre, con el ánimo de ser comprimiento y quien pueda invocar la figura de acuerdo conclusivo. Conclusivo, teniendo con presente y testigo a Prodecon, que garantice a través de un procedimiento institucional la posible solución de una contingencia fiscal y elimine los gastos, la extracción de los recursos que deben estar encarnados a la productividad de los contribuyentes de la central. Segundo, reconocer que la autoridad tiene una apertura respecto a estos casos en todos los sentidos, en las administraciones locales de auditoría fiscal federal en el país, y también en las delegaciones de Prodecon, con el ánimo de recibir, incentivar, estimular el uso de esta figura y poder resolver durante el proceso de auditoría muchas de las contingencias o de las diferencias que tiene la autoridad y hoy. Respectuosamente solicitamos la presencia del doctor Manuel Luis Pelayo, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal de la Vista. Como ustedes saben, el sistema fiscal federal mexicano se basa en la autodeterminación de los gravámenes, lo que significa que es el propio contribuyente que calcula y determina la cantidad que debe pagar el movimiento a la medicación tributaria. Este principio constituye un requisito esencial para cualquier país. Resultaría absurdo y costoso, además de materialmente imposible, el que la autoridad pretendiera realizar directamente la detección y determinación de las contribuciones de todos los contribuyentes. En México se aplica de forma generalizada desde el 1 de abril de 1967, aun cuando desde antes ya se aplicaban en impuestos como el de la renta o el de ingresos mercatiles. Con esto se incorporó un elemento de confianza en el sostenimiento del gasto público, ya que la autoridad espera que sea el contribuyente el que por sí solo, de forma espontánea, establezca cuánto es lo que tiene que pagar al Estado para contribuir al gasto público. Para que un sistema con estas características funcione, es necesario que todos los obligados cumplan en forma espontánea y oportuna con sus obligaciones tanto de pago como formales. En caso de que esto no suceda, la sociedad en su conjunto resiente las consecuencias, ya que el Estado debe reducir sus ingresos y por eso mermada sus posibilidades de alcanzar los fines de justicia distributiva y desarrollo. Además, como la carga de los gastos públicos recae con mayor peso en los que sí cumplen, el principio de equidad primutaria y sus predistracciones que conllevan graves repercusiones tanto sociales como sociales. Para inducir al cumplimiento, la autoridad debe apoyarse en acciones concretas, en particular en instrumentos de asistencia al contribuyente, control y verificación de obligaciones que busquen producir siempre con un absoluto respeto a los derechos del contribuyente, en el parro masivo, espontáneo, oportuno y correcto. Esto implica un deber de combinar, un deber para la autoridad, de combinar firmeza y solidez con amabilidad y respeto. En otras palabras, lograr un adecuado equilibrio entre la eficiente recaudación y una plena seguridad jurídica del contribuyente. Adicionalmente, nos debemos concientizar todos los contribuyentes del deber cívico para nosotros que implica el cumplimiento de nuestras ordinaciones fiscales. De esta forma surgirá la conciencia fiscal indispensable para el éxito de cualquier sistema jurídico. Gran parte del reto que tenemos es que la sociedad misma repudie el cumplimiento y para ello es necesario que primero seamos conscientes del mal que genera para todos ese cumplimiento.